En el corto espacio de una noche me has amado y me has dejado, me has dejado. Sin deseos de verte más, detesto, cuéntase cura de ello. Celena, aquí te amo. La rama de amor, de noche viniste a rodar el corazón a mi amado. ¿Yo? ¿Tú? Tú eras una títera en una pacificada. ¿Dijes? Me va a querer, no permiten que me agadren y me lastimen. No lo hará, no dejaré que lo haga. No permitiré. El enloqueño a las propias hijas, planta la escuela sobre para hacer. ¿Por qué le has que insulten tan... ¡Papárate, raquítica! ¿Cómo amarrás, por ella? ¿Por la de clientas? ¿De quién te ha derecho a hacerlo? Sígueme, veremos qué no hace. Otra de ti. ¡No te vayas! Tú eres la culpable. Todas te deshazas, tú eres loco. Ya no confío en ti, Ernia. Así que no me ha quedado en tu presencia, maldita. Si tan rápidas con tus manos para pelear, no son más mis piernas para jugar. Solo hace un año sé qué pensaba. Es este otro. Madre de mi ciudad. Estreja, no es mi... No es de las hadas. Nos equivocamos. Ah, pero también es culpado. Mira, usted nos dijo que lo reconoceríamos por la ruta. Pero no nos arrepentimos. Porque ha sido muy divertida esta pelea. Ya ve, que estos amantes están buscando dónde pelear. Por eso, conduzcan a los rivales de tal forma que se extravíen y adormézcanlos. Eh, muy del mes. Es la Nebraska. Una vez está ahí, recorrible la bestia. Mientras tanto, yo iré a buscar el rey a que me entregue al niño. ¿Qué haces? ¿Hablo rápido? ¿Por qué? ¿Ya son de finales? ¡Sí, señor! Todavía tenemos hasta la noche. ¡Está bien orgulloso! ¡Ahora de otra vez! Rápido lo seguí, pero más rápido corrió. Más ligero en los pies este villano que los míos. Pero cansado estoy. Me encontraré aquí. Pero mañana en la mañana me encontraré. Mi venganza alcanzaré. ¿Dónde está el desangro? Si algún día en tu cara veo, el cansancio me obligato a salir de esta cama fría. Noche fadigada. Noche larga y pesada. Oh sueño, tú que vences la tristeza, ven a separarme de mi propia vida. Uno, dos, tres... ¡Falta uno! ¡Quieres uno más! No puedo más andar, no puedo más tratar. Mis tiernas no alcanzan mis deseos. Me dejaré aquí que los dioses protejan a los santos siempre. ¡Dos y doce cada clase! ¡Cuatro son! ¡Sí, sí! Y ahora vamos a reparar este hechizo. ¡Volverás a ver a tu amor como antes no venías! Y recuerda, a cada Juan le llega su Juana. Y a cada Juana le llega su Juana. ¡Volverás a tu amor! 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 de flores y te acariciaré. La cabeza es un coronario de roja y sus pernas no hayas que no saber si usted es un pez. Lo que le maten, lo que le maten, lo que le maten, ráscame la cabeza. ¿Pero qué estás en la araña? ¿Pero qué es un pez? Bueno, rascarme la cabeza, ya que he sido la barba, y juro tan tierno soy, que si me da cosquillas un solo bueno, rascarme el dedo. ¿Oirás tu música, mi dulce amor? Tengo las orejas buenas para que escuchemos música. Oh, dímete un sabor lo que deseas comer. Un puñado de avena seca, por favor. Una de un crépida mía buscará el tesoro del arbitre y le traerá nuevas nueces. No, mejor que sea un costal de arvejas, pero te ruego que tu gente no me despierte porque me viene encima un grande. Pues te alza, y en mis brazos te golpearé. Ay, ¿cuándo te quiero? ¿Cuándo te quiero? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, puh! ¿Ves esta dulce imagen? ¡Sí! Ya empiezo a sentir lástima de su locura. Ahora, que he logrado mi objetivo, le retiraré el hechizo. Y tú también, puh! ¡Sí, señor! Le retiraré la cabeza de arno a este ciudadano. Cosa que cuando despierte, crean que todos accidentes alegres al cielo. Pero primero despertaré a mi reina. ¡Despierta, reina mía! ¡Oh, verón mío! ¡Qué sueño he tenido! Me creí enamorada de... asma. ¡Ahí está tu acción! ¡Cómo han llegado tales cosas a pasar! ¡Cómo detrás tú ahora ese rostro! ¡Pum! ¡Quítale la cabeza de arno! ¡Sí, señor! Y tú, Titania, que haya música para despertar a estos cinco. Explícame, rey mío, la ruta seguida para dejarme en la tierra entre mortales dormidas. ¡Acerca! Y hagamos temblar esta tierra. ¡Para despertar! Y mañana, en la noche, en el palacio de Teseo, estos amantes se casarán. ¡Volemos, reina mía! ¡Provice! ¡Detrás de la sombra nocturna! ¡Seo casi! Yo te aviso. ¡A donde danza la luna, vamos! ¡Todo bien! ¡Allí está el señor mío! ¡Allí está Hermia, al lado de Lisandro! ¡Basta con solo huertos! Supongo que se... suplico que se les imponga la ley. Quisieron juzgarse y arretarles a los dos. ¡Pero mi señor! ¡Es solo una a quien amo! ¡Y ella me ama a mí! ¡Ya mi amor por Hermia se rito como la nieve! ¡Amantes bellos, afortunados ustedes! De esta historia pronto sabremos más. Ejejo, en el templo estas parejas serán unidas eternamente y banquete a hablar. ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! Al momento de la señal, por favor me aventan. Y atenderé. Por favor. Rocico. Hambrón. Periquí. Qué cuenta mas... Que brille... La casa entera... Que brille la luz entelante... Que cada ve, y cada ágra... Baile... ¡Al fin con veranos! Con gracia de hadas, mano a mano cantando, demuestra bienvenida el verano. Duentes y hadas, tan centomitos, dejemos a todos aquí benditos. Sí, y recuerden, si en algo les hemos ofendido, solo con sueños y visiones vieron. Sí, y dejárselas con esto. Tengan ustedes buenas noches. ¡Y feliz verano! ¡Apagar la luz lentamente! ¡Hasta que quede oscuro!